La historia del noviazgo de mis padres es bien conocida en la aldea. Mi madre apenas tenía 18 años. Mi padre tenía 20 años. Repitan. Toda acción tiene un propósito. ¿Quién es ella? Se llama Shao Di. ¿En San Getún es donde vive? Sí, en la aldea. Él es un excelente hombre, pero no es de nuestra clase. Tienes que olvidarlo. Di, vengo a decirte adiós. CG Chan, Holy Son, protagoniza El Camino a Casa, domingo 22 de octubre a las 4 de la tarde, en Cine 9, de Color Visión.